Muy bien, vamos a abrir la escritura en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4 y vamos a leer versos 22 al 24 y vamos a tener unos momentos de meditación escritural para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, así como estamos sintiendo su presencia. Dice así la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note que es un despojarse, renovarse y volverse a vestir. Son tres tiempos en el proceso de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, levantamos una vez más nuestras manos para pedirte por las necesidades de tu pueblo reunido acá y el que está en sus lugares de audiencia radial. Llega Señor a ellos, tócalos de tal manera que tu nombre sea glorificado. Resuelve de acuerdo a sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Ha habido una serie de revelaciones, no tuvimos tiempo de leerlas, algunas y otras no. Y no queremos pasarlas ahora en este momento, pero vamos a darle lectura más adelante. Mientras usted prepare su corazón, vamos a robar que nos quiten un poquito de eco de aquí del monitor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. En este pasaje de Efesios. Un poquito menos volumen, por favor. Levante sus manos, dígale, alabe al Señor un momentito, dígale. Gracias Señor. Mientras nos controlan acá el sonido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuesta en controlar los aparatos, bebé. Muy bien. Vamos a entrar de lleno al pasaje. Vamos a hablar de la nueva vida. La nueva vida que hay en Cristo. Todos debemos saber, hermanos, que cuando venimos al Señor traemos una vida vieja. Una vida que venimos arrastrando desde el nacimiento. Si se puede, diríamos, llamar vida. Porque la Escritura no le llama vida, le llama muerte. O sea que nacemos con una vida de muertos. Nacemos muertos. El término no es muy adecuado para explicarlo, pero vamos a hacer alguna explicación. Cuando el mundo estaba siendo creado, el Señor quería que el hombre tuviera una vida nueva. Más bien una vida de armonía con Él. Una vida que no tuviera interrupción con Dios. Pero ya sabe usted la caída del hombre en el pecado. Eso hizo un estorbo. Y entonces colocó al hombre en una vida caída. Estaba escrito, o estaba dicho más bien, el día que desobedecieras morirás. Y el hombre empezó a morir. Pero heredó o engendró hijos muertos espiritualmente. Entonces, esa vida de muertos espiritualmente era motivada todo el tiempo, desde nacer. Era motivada por la carne. Motivada por la naturaleza vieja de Adán. Entonces, esa vida definitivamente era una vida desagradable a Dios. No importa que fuera lo que el hombre exhibiera, era vida desagradable. Porque era de la carne. De tal manera que a esa gente así, y la toda, no había uno solo que no estuviera bajo esa denominación, les destituyó Dios de su gloria. Por cuanto pecasteis, fuisteis destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces, el hombre ya no alcanzó a ver la gloria de Dios. Ya no alcanzó a vivir en la gloria de Dios. Ya no alcanzó sino a vivir su vida manejado por sus propias pasiones. Manejado por sus deseos caídos. Manejado por sus sentimientos torcidos, etc. Y el hombre empezó a, en medio de su pecado, empezó a fabricar maneras de agradar a Dios. A un Dios que no, que no conocía en relación directa. Y empezó a fabricar religiones. Y empezó a fabricar ritos. Y ceremoniales variados. Y mientras más religiones inventaba, más desagradable se hacía a Dios. Bueno, en eso estábamos nosotros cuando Cristo vino a llamarnos y a buscarnos. Yo no sé si alguien vino a Cristo porque estaba bien. Si alguien vino a conocer a Cristo o lo llamó el Señor porque se sentía muy bien. Yo diría que no. Todo aquel que Cristo llamó, se sentía muy mal. Amén. Se sentía tan mal, que para Cristo llamarlo, lo tuvo que tocar el Espíritu para quebrantarlo. El trabajo empezó cuando el Espíritu Santo, el Espíritu que quedó en la tierra cuando Cristo se fue, después de su primera venida, se quedó en la tierra para conseguir tocar a los que iban a ser salvos. Amén. 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 Entonces Cristo va a llegar a la persona, buscándola en medio de la cantidad de gente que hay. ¿A qué persona? A los más necesitados. No a los mejores. No a los que se sienten saciados y se sienten muy bien, sino a los que se van a sentir muy mal. Porque Él vino a buscar lo perdido. Es lógico, hermano, nadie busca lo que no está perdido. El Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Por eso en el basurero del mundo, porque así le podemos llamar, en el basurero del mundo vino a buscar la peor basura que había. Aleluya. Yo sé que algunos se van a sentir mal todavía en este momento, acabo de decir. Pero no se puede interpretar de otra manera que Cristo dice que Él vino por los peores. Pero resulta que los peores, por los que vino, los está haciendo de nuevo para que no sean los peores. Amén. O sea que el trabajo es hacer de lo peor, lo mejor. Es un trabajo es un trabajo largo, es un trabajo incomprendido, es un trabajo que no lo abordan las religiones. La religión no puede hacer de nuevo a nadie. La religión lo que puede hacer es enmarcar en una serie de normas morales, o qué sé yo de qué clase, o rituales a la gente. Pero no puede lograr modificar nada de dentro del corazón. No puede. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es que es el Espíritu Santo el que va a hacer el proceso en nosotros. Es cierto, vamos a tener maestros, vamos a tener ministros, vamos a tener quienes nos van a decir las cosas, pero debemos dejar que el Espíritu las haga efectivas. Amén. Podríamos obligar a todos a seguir ciertas normas. Podríamos obligar a todos, mediante un martillo o una gota de agua diaria, estar diciendo la misma cosa, hasta hacer que toda la gente haga lo que nosotros estamos diciendo. Pero no sería esa la obra del Espíritu. Esa sería la obra de convicción mental. Esa sería la obra de someter a los que están oyendo aquella palabra a un carril obligado o imitativo. Vendría la gente y haría lo que hace otra, o lo que hace otro porque cree que eso es lo mejor. O si no, le ponen una norma específica y le dicen, para que usted sea agradable a Dios, tiene que hacer esto y esto y esto, y se lo tiran todos los días desde el púlpito. Esa no sería la obra del Espíritu. Eso sería, hermano, tratar de convencer de mente a mente, de corazón a corazón humano. Y eso es lo que las religiones han intentado. Por eso el Señor trajo algo que no es sino buena nueva. La buena nueva que trajo es ahora, los han atiborrado a ustedes por años, por siglos, por milenios. Los han atiborrado de normas que nunca cumplen. Los han llenado de leyes que nunca se cumplen. Que nunca se guardan. Los han llenado de tanto formulismo que, al final de cuentas, vienen a producir gente frustrada. Porque aunque aparente que las guarda adentro de su corazón, sabe que las quiebra tres, cuatro veces al día. Esa es la religión. Pero ahora Cristo trae la buena nueva. Mira, ven a mí. Ven a mí. Yo te voy a cambiar totalmente. Yo te voy a trabajar de adentro para afuera. Yo te voy a motivar de tal manera que te voy a santificar la raíz. Para que las ramas también sean santas. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Señor escogió el mejor método. Metió al Espíritu Santo dentro del candidato. Primero le dice, ven acá. Fulano. Ponga ahí usted su nombre. Ven acá, mengana. Ven a mí. Y la persona se asusta. Dice, ¿quién me estará llamando? Pero como el Espíritu Santo empieza a trabajar. No te lo viene. Yo voy a ser breve, hermano. Pero le quiero dar el momento crucial de la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo, que está aquí en la tierra, va. Y le dice a la persona, desde afuera. Desde afuera. Todavía no está adentro. Desde afuera le dice, mira. Eso que estás oyendo es la verdad. Ahora, ese Cristo del que te están hablando, es el Hijo de Dios. Y entonces ya no sabe si oír lo que están diciendo en el púlpito o lo que le están diciendo acá adentro. Hay un trabajo doble. La palabra llega y el Espíritu confirma. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces toma a la persona y la quebranta. ¿Cómo la quebranta? Le hace el Espíritu Santo que vea cómo realmente es. Por eso Juan tuvo que venir primero que Cristo. Juan vino a dar un mensaje de arrepentimiento. Pero ¿cómo se iba a arrepentir la gente si se sentía bien? ¿Quién que está bien pide auxilio? ¿Quién que nos está ahogando grita para que nos saquen del agua? Entonces Juan trajo el Espíritu, el trabajo del Espíritu de arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo llega y primero toca y le dice, mira, lo que tú has hecho, eso ha sido malo. Redargúe entonces el Espíritu. Y la persona empieza a mirar lo que no había visto dentro de sí. Se creía muy buena y se ve muy mal. Y empieza a analizar cuando siente, se ve tan horrible, que empieza a temblar y empieza a llorar y empieza a decir, Señor, ten misericordia de mí, ¿por qué me siento tan mal? Aleluya. ¿Por qué hasta ahora pesan mis pecados? ¿Por qué hasta ahora lloro por lo que hice hace 20 años? ¿Por qué hasta ahora quiero arreglar las cosas que no he arreglado? ¿Qué me está pasando? Y entonces el Espíritu Santo le va a decir adentro, es que tienes que recibir a la luz del cielo, que se llama Jesucristo. Y como la luz empezó a llegar al corazón, empiezan a salir todas esas tinieblas. Ese es el arrepentimiento. Y así que el camino está arreglado, con el arrepentimiento. Entonces entra el Señor. En el momento en que el Señor entra, por el Espíritu, en ese momento nosotros hemos sido hechos propiedad de Él. Amén. Ese se llama Espíritu de Cristo. Amén. Léalo en Romanos 8. Ahí dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que el Señor, para que tú y yo seamos propiedad de Él, para rescatarnos de ese basurero, para cambiarnos de esa vida que llevábamos, se mete dentro de nosotros, por el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo te sella, ya eres propiedad de Él. Ahora se va a hacer cargo de ti. Oye bien eso, hermano. Ahora se va a hacer cargo de ti. Pero, ¿cómo vienes? ¿Cómo venimos en ese momento? Venimos hechos pedazos. Venimos de la pocilga. Venimos del estercolero. Venimos de pecar. Venimos de vivir una vida negativa. Venimos de una vida vieja. Ahora, ahora note, ahora que ya te tiene como propiedad, te va a empezar a instruir, te va a empezar a hablar. Pero, trae la siguiente novedad. La novedad es que así como las religiones te hablaban antes por fuera, las religiones te hablaban mediante hombres y mediante personas que te trataban de modificar tus hábitos, que te trataban de modificar tu ropa, pero te hablaba desde afuera. Y entonces la novedad que te trae el Señor ahora te dice, oye, ahora yo te voy a escribir mis leyes. Porque Él trae leyes. ¿Cuántos saben que Cristo trae leyes? Las leyes del Espíritu. Es que hay gente que cree que cuando dejó la vida pasada, donde lo dominaba Satanás y lo dominaban las pasiones, ahora que entró a la gracia, no hay leyes. No están las leyes de Moisés. No están los ritos de Moisés. Pero trae una nueva ley. Pero es la ley del Espíritu. Ahora bien, hermano, esa ley del Espíritu no está afuera. Porque en el nuevo pacto, dice el Señor, ahora te voy a escribir mis leyes en el corazón. Aleluya. Oiga bien eso, hermano, porque ni siquiera dice te las voy a escribir en la Biblia, o te las voy a escribir en los, a través, te las voy a decir a través de los ministros. Es cierto, va a usar ministros. Es cierto, hay estipulaciones e instrucciones en la Biblia. Pero, ¿de qué serviría que las supieras? ¿De qué serviría que te las repitieran? Si no hay algo que va a operar adentro para hacer que las guardes. La buena nueva que traen señores, que ahora dice, no solamente te voy a decir qué debes hacer, sino te voy a dar el poder para que las hagas. Aleluya. Mire usted, por ejemplo, a un vicioso. Mire, por ejemplo, a un, vamos a poner el ejemplo más corriente. Mire, vea usted a un borracho consuetudinario. Borracho que no puede dejar la bebida por nada de este siglo ni del otro. No puede. Él sabe que se está haciendo daño. Él sabe que no lo debe hacer. Él sabe que se está desintegrando la familia. Él sabe que se está desintegrando él mismo. Los hijos están perdiendo el cariño, perdiéndolo todo. ¡Lo sabe! O sea que no es falta de información. La que tiene, ni tampoco la información más profusa, le va a ayudar. Le pueden decir todo el día que le va a dar una cirrosis hepática. Y después que le dicen, así me va a dar una cirrosis hepática, pues, qué malo está eso. Voy a olvidar. Y se pone el otro. Yo he conocido personas, hermano, que se les ha dicho, si vuelve a tomar alcohol, se va a morir. Ah, pues dice, si de algo me voy a morir, que me muera de borracho. Y se pone la otra y se quedan en la calle tirados. O sea que no es por falta de información que esa persona no se puede levantar. Es falta de poder. ¿Sí o no? Ya ha fallado todo. Ya ha fallado su voluntad. Ya ha fallado todo. Entonces, si ese hombre se va a levantar y no solamente de ese vicio, sino de su vida entera, porque el vicio tal, como el que estamos diciendo, u otro vicio cualquiera, solo es un síntoma. Porque hay gente que creen que ya son buenos porque les cortaron un síntoma en una institución. Eso no es cierto. Porque el síntoma le quitaron, pero no la enfermedad del pecado. De lo que estamos hablando es que esa persona lo que necesita es que un poder sobrenatural superior a Él se meta dentro de Él. Amén. Y lo cambie por dentro. Eso es lo que necesita. Hermanos, es la buena nueva de Cristo. Cuando nosotros venimos y nos entregamos en sus manos y estamos ya salvos porque somos propiedad de Él, entonces empieza a trabajar en nosotros. y lo más maravilloso es que el Espíritu que ha puesto en nosotros nos va a dar testimonio de ese crecimiento, de ese desarrollo, de ese levantarnos en medio de un mundo perdido. No es ayuda externa, hermano, es interior. Por eso en este pasaje se describe en tres tiempos como el Señor va a trabajar. Y ojalá que nosotros no solo los entendamos, sino que los experimentemos. Ojalá que nosotros en esta mañana no solo sepamos cuál es lo que el Espíritu Santo quiere hacer o qué es, sino que le digamos hazlo y nos demos porque lo que el hombre puede hacer después de venir a Cristo es darse a Cristo, someterse al Señor para que el Señor haga esta operación de la cual vamos a hablar rápidamente, brevemente, por causa del tiempo, nada más. Dice en primer lugar, yo leo en el verso 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre. ¿Cómo? Primero vas a oír qué es lo que la palabra de Dios en la Santa Biblia requiere de ti. número uno y una vez que sabes qué es lo que la palabra de Dios requiere de ti, te dejas que el Espíritu lo haga en ti. Es despojarse de aquellos llamados de la carne. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros tenemos dentro de nosotros al creer en Jesucristo dos naturalezas? Ese es el problema. Ese es el problema. Claro, allá en el mundo teníamos una naturaleza y esa naturaleza nos llevaba cautivos al pecado, risa y risa, a pecar. No había problema, no había altercado, porque no había otro, otra naturaleza. Pero cuando creímos, el Espíritu Santo entra, pero la vieja naturaleza, la que se acostumbó a vivir como veníamos viviendo antes de que Cristo nos llamara, se quedó adentro. ¿Para qué se quedó adentro? Para que el Espíritu la domine. Amén. Y para que cuando seamos glorificados en el cuerpo, cuando el cuerpo sea restaurado en la resurrección, esa vieja naturaleza sea expulsada definitivamente. Pero mientras estamos viviendo, tenemos a alguien adentro de nosotros que se opone a las órdenes del Espíritu adentro de nosotros. O sea que el Espíritu va a batallar diciéndote, haz esto, haz lo otro. Mira, el Señor quiere agradarse con que tú hagas tal y cual cosa. Y la vieja naturaleza va a decir, no lo hagas, porque tal y cual motivo, porque siempre has estado haciendo esto que te están diciendo que no hagas, tan agradable, mira, vuelve a hacerlo y te trata de convencer. Pero si nosotros nos sometemos al Espíritu que está en nosotros, nosotros en vez de querer pelear con nuestra voluntad, con esa naturaleza caída, dejamos que el Espíritu se encargue de ella como negándonos a sus rogativas. Ahora, ¿dónde están las rogativas? Adentro. No están afuera, hermano. Por eso es que no es arreglándonos por fuera como estamos arreglados con Dios. Porque es adentro, es de adentro del corazón donde salen los malos pensamientos, donde sale el adulterio, la fornicación, dice la Biblia. Es de adentro. Entonces, alguien tiene que dominar esa vieja naturaleza de adentro. No lo pudo hacer la voluntad. Si la voluntad humana lo hubiera podido hacer, no hubiera sido necesario venir a Cristo. Pero como no lo pudo hacer nadie, ahora venimos a Cristo y Cristo nos dice nada más, déjate que mi espíritu, que el espíritu que está en ti, trate con ese problema de tu vieja vida, de tu vieja manera. Hermanos, no es por otra razón el fracaso de muchos cristianos en no quitar hábitos. Hay cristianos que no pueden quitar hábitos del pasado. Hay cristianos que no pueden dejar la vieja manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque lo quieren hacer ellos bajo órdenes de ministerios que tratan de hacerlos que lo hagan. Eso es lo que hemos estado predicando tanto tiempo. El hombre no puede cambiar al hombre, los ministros tampoco. Los ministros también somos necesitados de cambio nosotros mismos. No podemos cambiar a nadie, podemos aconsejar, podemos darle la palabra, pero que sea el Espíritu Santo que está dentro el que haga la tarea. Aleluya. Hermano, si no lo hace el Espíritu adentro de usted no lo va a hacer nadie. Es posible que usted venga a la iglesia como que ya lo hizo ese trabajo el Espíritu. Y va a venir usted muy santamente a la iglesia. Y va a venir muy, muy con cari acontecido. Va a venir como que es el más piadoso de todos los piadosos. Y va a decir alguien que lo conocía antes. Estoy hablando de si el Espíritu no ha hecho la tarea todavía. Entonces van a decir ¡Oh! ¡Qué cambio tiene! ¡Mire cómo anda ahora! Hasta el andado cambió. Y lo va a ver usted que va a caminar como que se va en un riel nada más. Así. Y dice ¡Cómo cambió! ¡Pero adentro está igual que antes! Y ese adentro hermano ese adentro es la verdadera motivación de nuestra vida. No es lo que exhibimos no es lo que tenemos afuera sino lo que hay adentro porque las intenciones de adentro son las que el Señor quiere cambiar para que cuando cambien las intenciones de adentro cuando la raíz sea sanada cuando la raíz sea empapada por el Espíritu y dominada entonces las ramas que se van a ver afuera lo que sale fuera de nosotros va a ser agradable va a ser realmente digno de ser entregado como ofrenda al Señor porque será producto del Espíritu y no producto de nuestra carne no producto de nuestros sentimientos ni de nuestro intelecto usted sabe hermano que la mente del hombre siempre se opone a Dios así lo dice la Escritura entonces nos nos llama al trabajo de ofrecernos al Señor lo voy a poner en otro ejemplo bíblico dice Romano 12 1 sube al altar ofrecete como sacrificio vivo entonces eso quiere decir que nosotros lo único que podemos hacer es ofrecernos al Señor y decirle Señor aquí estoy entonces el Señor por el Espíritu porque ahora no es un sacrificio muerto es decir no es un cordero que está arriba muerto en el altar ese cordero ahí está inmóvil ya no puede hacer nada sino que es un un cordero vivo entonces el Espíritu tiene que operar en nosotros que nos va a matar en el altar espiritualmente para el mundo o sea que va a hacer una operación arriba en el altar que va a quitar los ojos que va a quitar la cabeza usted sabe que el sacrificio así era degoñaban al cordero y le quitaban la piel o como se llama el cuero le quitaban las partes de los miembros cada parte era desmembrado entonces quiere decir que lo vaciaban por dentro le quitaban entrañas le quitaban todo después lo quemaban que nos está diciendo el sacrificio vivo que nosotros tenemos que subir para que nos hagan eso no para que lo hagamos nosotros si no no habría necesidad de subir al altar el señor dice ruego que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios dejar que el espíritu haga esa operación para que cuando nos quite los ojos y nos quite la cabeza y nos quite las entrañas no tengamos nuestros propios sentimientos sino los sentimientos del espíritu no tengamos nuestros propios ojos sino los ojos del espíritu no tengamos nuestros propios oídos sino los oídos del espíritu y entonces viene el cambio total y dice acá en este pasaje que luego después de eso de esa vida del 22 4 22 de Efesios viejo hombre deseoso de engaño y de todo eso ese viejo hombre nota en el verso 23 que su mente su mente se está renovando entonces ahora ya empieza a pensar diferente ya empieza a hablar diferente sabe usted que es la mente la que maneja el alma la mente lo que pensamos somos porque toda acción viene primero de un pensamiento entonces ahí está la mente dominando al nuevo hombre por el espíritu de Dios y esa mente renovada deja al hombre en condiciones de ser vestido de nuevo de otro hombre un hombre diferente un hombre nuevo porque el hombre viejo no nada más fue quitado fue diríamos matado ahí en el altar en ese momento entonces ese hombre viejo ya no funciona y cuando quiere funcionar ya no tiene fuerzas el espíritu lo está dominando entonces los viejos hábitos caen las costumbres malas caen la vida se va renovando hasta el mismo pensamiento se renueva entonces pero de todas maneras todavía no tiene accionar nuevo solamente está preparado para que le pongan las nuevas formas de vida ya lo dejaron en condiciones de ponerle una nueva vestidura un nuevo nuevo proyecto de vida y aquí dice en el verso 24 entonces es cuando se viste del nuevo hombre fíjese que evolución primero desvestir al viejo renovar la mente y vestirlo del nuevo por eso es que la clave de andar con la nueva vestidura acorde a lo que Dios pide es que alimento recibe nuestra mente si usted alimenta la mente de la carne de las cosas pasajeras de las cosas de este mundo usted está haciendo que su mente le vuelva a hacer vivir el pasado la mente lo va a llevar otra vez al viejo hombre el cristiano debe entender estos tres tiempos hermano porque nosotros llegamos a la iglesia a querer entrar en contacto con Dios y nuestra mente ha estado ocupada del mundo nuestra mente se ha llenado de cosas del mundo nuestra mente se ha llenado de cosas pasajeras temporales y al llegar a la iglesia queremos conectarnos luego con el señor y el señor no va a hacer una conexión de ese tipo sino que el señor quiere que nosotros nuestra mente la alimentemos espiritualmente y a esa mente renovada cuando llegamos a la iglesia él pone la vestidura nueva a relucir sobre nosotros que es una vestidura que agrada a Dios es el producto de nuestro de nuestra entrega mediante la operación del espíritu por eso hermano en esta mañana le voy a decir que es lo que el señor quiere que usted haga en primer lugar verso 26 para que ese viejo hombre no le domine cuando usted se va a entregar al señor ahora o en cualquier momento que se va entregar usted va a tener que confesar al señor los hábitos del viejo hombre usted le va a tener que decir señor mi área más débil está lo cual permite que tu espíritu penetre eso yo lo quiero rendir yo lo quiero quitar pero no puedo que tu espíritu entre y lo haga como cuando el señor entró al templo en Jerusalén que sacó todo lo que no servía miremos lo primero que va a hacer dice en el verso 26 que nosotros por naturaleza somos dados a enojarnos a irarnos y eso vamos a tocar solo unos puntos no podríamos tocarlos todos y cuando nosotros nos airamos nuestra naturaleza vieja salta eso es lo que está saltando ahí no es la nueva porque la nueva naturaleza el fruto sería mansedumbre entonces cuando está aquella persona tocada por una contrariedad o lo que sea inmediatamente el viejo hombre salta y nosotros nos airamos pero dice ahí es para poner un ejemplo airaos pero no pequeis entonces quiere decir que el viejo hombre salta inmediatamente nosotros clamamos al Espíritu Santo que intervenga y el Espíritu Santo rápidamente pone acción y entonces aquel airarnos no se prolonga mire como dice airaos más no pequeis el impulso viene y el Espíritu al clamar nosotros domina y entonces inmediatamente no pecamos es decir no guardamos el enojo no guardamos la ira concentrada sino que inmediatamente el Espíritu hace que se rebaje pero yo quiero que vea el resultado inmediato inmediato dice entonces que no se ponga inmediatamente que el Espíritu ha tocado eso dice ahora ahora que te calmó el Espíritu ahora que el Espíritu ya tocó y te enfrió del enojo del airarte ahora que no se ponga el sol sobre eso que hiciste que no entre la noche sobre eso que hiciste que entonces cuando te exaltaste hiciste algo fuera de orden entonces no lo no permitas que eso se quede guardado ve si hubo persona damnificada si hubo alguien dañado con esa tu acción que no pase ese día sin que te arregles aira bueno pequeis que no se ponga el sol sobre tu enojo porque el viejo hombre que saltó que quiso volver otra vez a activar te quiso hacer contristar al Espíritu pero como tú recurriste rápido al Espíritu el Espíritu dominó la situación pero si tú guardas el enojo y el rencor te va a dejar contristando al Espíritu y la fiesta que tenías en el Espíritu cuando creíste en el Señor y cuando te diste al Señor va a desaparecer y vas a llegar a la iglesia quebrado triste acongojado cabizbajo que no se ponga el sol sobre eso si tú permites que pasen muchos soles sobre eso se hace raíz de amargura y la raíz de amargura te domina toda la vida y te destruye el Señor nos está poniendo nada más un ejemplo de cómo debemos accionar delante del viejo hombre que todavía quiere dominar nuestra vida cómo quiere exaltarse hermano no hay un solo cristiano que no tenga viejo hombre dentro de sí a ver cuántos no tienen viejo hombre todos tenemos pero tampoco lo querramos no lo tratemos de dominar nosotros porque nos domina clamemos al Espíritu Santo para que Él lo domine cómo vamos a llamar al Espíritu Santo no solamente diciendo ven Espíritu Santo sino cediendo terreno al Espíritu alabando y glorificando al Señor cuando llegan las tentaciones para que las tentaciones sean rotas y para que el terreno sea recuperado inmediatamente hay algo más si tú no haces eso verso 27 le vas a dar lugar al diablo hay gente que no quisiera oír esa palabra verdad pero si tú le abres una puerta de raíz y amargura de enojo de rencor de todo eso que no arreglas solo lo disimulas el diablo tiene un derecho sobre ti y entonces te va a empezar a dominar y te va a le vas a dar lugar ¿qué es darle lugar? permitir que accione con ventaja sobre nosotros entonces ya no va a ser solo tu sentimiento sino que el diablo va a exacerbar ese sentimiento para que no tengas paz mientras eso esté así por eso hermano es aquella parábola de Cristo arréglate con tu adversario mientras vas por el camino no vaya a ser que te manden verdugos y te hagan pagar hasta el último cuadrante usted sabe cuáles son los verdugos por eso es que mucha gente no duerme por eso mucha gente dice ¿y qué será? un verduguito y por allá otro verdugo le voy a contar la historia hermano de un esa es una historia verídica de una persona que sus dos hermanos que tenían posibilidad de quitarle la herencia se la quitaron a una hermanita fuera del país no va a especular y le quitaron a esta hermana su herencia y esta hermana clamó a Dios no voy a contar toda la historia porque tiene muchos milagros en el relato pero esta mujer clamó a Dios se derramó delante de Dios y oiga lo que Dios hizo en la noche los dos hermanos por separado viviendo separados algo les pasaba que los dominaba dominaba en la noche no los dejaba dormir como que algo les apretaba el cuello y el cuello y estaban desesperados hasta que se platicaron entre sí le dijeron mira no te pasa a ti algo así como no y cuantas veces te ha pasado cada noche ya no puedo dormir estoy que ya no aguanto entonces no será por lo que hicimos le dijo uno al otro pues no sé pero yo sigo con ese problema y hermano la última vez que sucedió eso oyeron una voz que les dijo si no devuelven eso a su hermana los mato otro día fueron a devolver la herencia ahora yo le quiero decir miren el señor puede permitir que vayan verdugos que ni abren la puerta que traspasan las paredes y te conminen por eso el señor quiere que nosotros seamos avisados el creyente si es cristiano que no deja que el señor haga la operación por su espíritu si no permite que se renueve su mente le da lugar al diablo y el diablo no va a llegar para saludarte ni va a llegar para darte los buenos días va a llegar para perturbarte para estorbarte para enfriarte para alejarte para que no puedas tener victoria en tu vida mira más ya que le hemos dado lugar al diablo sigue el problema verso 30 no contristeis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención sucede que el espíritu santo que está dentro de nosotros que está haciendo esa tarea esa labor se contrista cuando nosotros no le obedecemos arréglate no me arreglo renueva tu mente no la renuevo no busques esto lo busco no hagas lo otro lo hago y al fin el espíritu santo se pone triste y ya no habla y ya no avisa y llega un momento en que se apaga bíblicamente se apaga como que no tuviera usted absolutamente nada que le va a avisar entonces ya usted puede hacer su vida como quiere entonces difícilmente va a encontrar remedio porque el espíritu santo apagado lo deja a usted a la deriva porque el quedó para conservarlo en el camino para que usted se mantenga en la línea por eso es necesario sensibilizarnos al espíritu a la tarea del espíritu renunciamos ya hermano a la autosuficiencia el hombre no puede gobernar su vida ya lo probó desde el huerto del edén el hombre no puede hacer su vida mejor es únicamente cuando cristo ha llegado y que nosotros nos rendimos a su espíritu ¿cuántos están de acuerdo con eso? el espíritu santo quedó para grabar la imagen de cristo en nosotros entonces la está haciendo cada día con golpes y con lo que sucede en la vida diaria con problemas que llegan a la vida entonces él va modelando modelando y modelando pero si nosotros no nos dejamos lo único que va a suceder es que nos van a dar golpes más fuertes y vamos a tener una vida realmente estrecha porque nosotros vamos a vivir bajo golpes del espíritu y no pretendamos hermano sustituir los golpes del espíritu por los golpes exteriores hay gente que le gusta que la golpeen y que la estén regañando pero yo todavía no he visto a nadie que por regañarle más y por insistirle más se ha corregido del todo solamente que sea convencido por el espíritu y nosotros vamos a hacer esa tarea de anunciarle a la gente lo que Dios quiere aquí está aquí está en la Biblia pero sólo el espíritu santo puede tomar la tarea de convencerle y hasta que el espíritu le convence usted va a dejar de hacer aquello el espíritu santo lo va a empapar de tal manera que le va a hacer un trabajo tan perfectamente hecho que nadie se lo va poder arrebatar no sustituyamos la labor del espíritu santo vamos a ver aquí algo más dice en el verso 31 quítese de vosotros toda amargura a mí me interesa esa palabra primero nada más hay muchas más ahí pero dice quite toda amargura porque la amargura le va a hacer veneno continuo el señor quiere que ahora mismo en esta hora en este día usted tome alguna decisión y me va a permitir emplear la parábola que a mí me gusta mucho y yo me voy a morir predicando sobre ella allá viene el hijo pródigo solo déjeme ya la sabe pero espérese allá viene el hijo pródigo yo voy a resumir el mensaje porque a veces los conceptos subjetivos son difíciles de captar ahí viene el hijo pródigo ese es el viejo hombre ahí viene roto destruido fétido oliente aposilga etcétera peludo desgreñado sin baño sin nada ahí va el viejo hombre agradable horrible ahí va pero note una cosa hermano él estaba así en la aposilga pero en la aposilga nada más se dolía se dolía de su estado porque no tenía comida porque era un desastre pero no estaba dispuesto a regresar fue hasta que volvió en sí usted lea la parábola ese fue el toque del espíritu fue hasta que volvió en sí que se vio andrajoso hecho pedazos no tengo baño no tengo nada en la casa tenía baño en la casa tenía buena ropa que me está pasando porque estoy aquí en la aposilga porque despertó tan súbitamente ya estaba roto ya estaba maloliente pero despertó volvió en sí y cuando volvió en sí entonces no por deseo personal sino porque el espíritu le tocó empezó a caminar el viejo hombre por eso hay que tener paciencia es un proceso hay que tener paciencia los que ya estamos metidos en la casa del padre con los que van llegando no le meta papelitos ahí hermano para que esté ya arreglado ni lo garrotee desde el púlpito va a ver usted en la parábola lo que va a pasar biblia por eso nosotros estamos parados en este evangelio de la gracia de dios notelo hermano llega el viejo hombre y el padre sale a encontrar al viejo hombre porque el viejo hombre es su hijo es su hijo como viejo hombre llegó pero es su hijo ya lo tenía como hijo verdad entonces el señor en su presencia ya tiene al que llega como viejo hombre ya lo tiene como hijo dice este es mi hijo ahí viene ya el viejo hombre y sabe encontrarlo no te lo viene hermano por favor y lo besa a veces nosotros hacemos lo que lo que Dios no hace nosotros salimos y regañamos y por qué viene peludo y por qué viene con la falda que parece cincho y por qué viene por qué porque el viejo hombre que viene por eso porque viene a arreglarse pero viene a que lo arregle el único que lo puede arreglar aleluya hermano es un abuso ministerial querer nosotros hacer la tarea del espíritu yo quisiera conocer la vida de los ministros que quieren arreglar a todo el mundo y ellos no se han arreglado generalmente nosotros queremos que todos se arreglen pero si nos examinan cómo estaremos nosotros Sansón tuvo judicatura por 20 años en Israel juzgó a Israel 20 años pero el Señor lo juzgó a él ¿verdad? y mire qué bonito estaba cuando el Señor le pidió cuentas se las pidió juntas por eso le sacaron los ojos y murió aplastado en un templo porque el que juzga lo van a juzgar yo quiero decirlo claro hermano el viejo hombre viene para que el Señor el que lo ha traído el que lo ha llamado el que lo ama lo bese le da el toque del amor y entonces cuando lo toca y lo besa el pródigo entra a la casa hermano todavía estaba como viejo hombre ahí está pero mire hermano inconocible si el único que lo conoció fue el papá y se sentó ahí en la en la en la salita de entrada se sentó y le había dicho padre yo ya no vengo a ser como tu hijo sino hazme nada más como jornalero porque estoy arrepentido de todo lo que te hice ya no te merezco está bien hijo siéntate ahí el padre no le dijo si de veras que no lo mereces no lo dejó ahí muy bien oiga pues es que esta es la clave de todo entonces dice ciervos ciervos y tenía bastantes y mire que tiene bastantes y se salieron todos los ciervos bien elegantes que miraron de reojo al otro que no parecía ni parecía riero y entonces le dice el padre ciervos este es mi hijo y los ciervos lo vieron el hijo agachó la cabeza este es mi hijo y le dice mire vístanlo ha leído usted la parábola del pródigo y ahora empiece a decirle todo lo que tiene que hacer dice y ahora si no hace tal cosa díganle que se viera el invierno partido en dos no vístanlo y da instrucciones de una vez y póngale el mejor vestido y póngale el mejor calzado póngale anillo póngale todo eso muy bien ahora ahí está la entrega hermano mire si el hijo pródigo no se deja cambiar era que no estaba arrepentido a él le quitaron a saber le quitaron pelo seguramente se dejó a él le quitaron una corbata que parecía pita se dejó a él le quitaron las le quitaron ropa que no parecía ropa se dejó con vergüenza y todo pero se dejó se dejó vestir se dejó cambiar se dejó lavar se dejó a ser agradable se dejó que lo pusieran en condiciones de ser de la casa pero no se no se lee la parábola que al mismo tiempo que lo estaban diciendo sin vergüenza hijo que barbaridad para que hiciste eso lo merecía no lo dejaron hermoso porque las órdenes aleluya las órdenes fueron terminantes las órdenes fueron vístelo nada más vístelo como si dijéramos cuidado si hacen otra cosa vístanlo y cuando ya estaba vestido hermano que parecía otro entonces llega el padre le dice hijo ya estás listo si papá mire como me tienen ahora entonces le dice el padre ahora vamos a la fiesta hijo fiesta si te tengo preparado una fiesta y lo entran a la fiesta y ahí está en la fiesta yo me imagino que danzó mejor que como se danzó ahora en la mañana así le hacía el saco para allá y para acá al pródigo ahora no te lo vi yo concluyo ya el tiempo se nos fue para entrar a la casa solo tuvo que darse si o no para estar en la casa solo tuvo que dejarse pero para entrar en la fiesta tuvo que dejarse cambiar entonces la sentencia en esta mañana es la siguiente no sé cuántos han venido al señor ya la mayoría o los que van a venir vengan y los que no estén bien vengan acérquense porque ahora los que ya son de la casa que no tienen fiesta lo que el señor les invita es ahora a la fiesta porque te quedas ahí pero antes de que entres a la fiesta te va a decir te dejas venir para la fiesta momentito ya te cambiaron entonces no señor ve a mis siervos que te cambien aleluya pero es que pero es que padre mire no tengo ropa ellos te van a dar pero es que no tienes que poner nada déjate nada más va que te vea que te bañen que te arreglen que te lustren los zapatos que te lo hagan todo y entonces vienes a la fiesta hermano ni uno solo de los que no se dejen vestir del nuevo hombre van a probar la fiesta son hijos como no están en la casa como no pero no se han dejado quitar los harapos y el señor quiere presentarnos en la fiesta de honor para que todos vean el cambio para que todos vean la labor que ha hecho el espíritu con la colaboración por pura misericordia de los siervos y de las siervas pero nadie tiene derecho a sustituir la labor del espíritu santo que triste sería hermano que el pródigo después de haber sido metido a la fiesta después de haber sido cambiado de ropa hubiera dicho si pero lo hicieron a la fuerza y yo no quería hubiera sido otro pródigo adentro de la casa con ganas de salir pero que maravilloso que lo volvieron en sí le trabajaron todo lo que tenían que trabajar lo metieron a la fiesta probó la diferencia entre las leyes adentro y las leyes afuera y ahora aunque aunque hubieran invitaciones de afuera ya no quería ir porque ahora era la intención de su corazón agradar al padre porque estaba convencido de que era la mejor manera de estar en la casa agradando al padre de la casa de la abundancia y hermanos queridos el mundo cristiano se está llenando de mucho pródigo forzado no hacen las cosas porque los miran no hacen las cosas porque ahí viene el pastor ahí vienen los ancianos ahí vienen los diáconos se paran firmes pero cuando no están ni los ancianos ni los diáconos ni los padres hacen lo que quieren pero el señor quiere pródigos que hayan vuelto en sí que habiendo reconocido que el viejo hombre no valía la pena conservarlo dejaron que el espíritu santo lo sujetara y dejaron que el espíritu santo les pusiera nueva ropa y entonces en esa fiesta del espíritu la única orden que te queda es ahora que has probado la fiesta no vuelvas a conquistar al espíritu sino que dile al espíritu santo cuando te demande cuando te pida algo dile sí señor así señor así es puede ser que yo no lo entienda pero así es señor y ahí vamos progresando día en día hasta que amanezca perfección en nosotros hasta que se produzca la imagen del señor yo quisiera que todos cerraran sus ojos en el nombre del señor vamos a terminar hermano perdone que el tiempo se nos ha ido pero usted sabe que el espíritu tomó control de los minutos y en esta mañana si nosotros no nos convencemos de que es el espíritu el que va a hacer la tarea hermano hemos perdido el tiempo si usted viene a que lo corrijan en la iglesia con normas está perdiendo el tiempo o con temor de que va a haber juicios que va a haber rayos y centellas sobre su vida entonces no es amor sino miedo tiene que venir el pueblo sabiendo que lo mejor que puede hacer es agradar a Dios porque Dios lo va a tener en fiesta continua si su vida está quebrada si su vida está amargada esta mañana es la oportunidad mientras yo voy a invitar a que pasen los que van a recibir a Cristo como salvador los que quieren dotar su viejo hombre en la puerta de entrada de la casa de la abundancia vengan vengan dejen su lugar y vengan adelante mientras vienen ellos yo voy a invitar a los cristianos que aunque están en la casa no se han dejado cambiar no se han dejado vestir los mejores testigos son nuestros parientes nuestros familiares tenemos que pedirle perdón a nuestra esposa cada día tenemos que pedir perdón tenemos que reconocernos cada día como somos que el viejo hombre salta por culpa nuestra porque habiendo un dominador dentro de nosotros no dejamos que el lo haga y nos rodeamos de temores humanos usted tiene a alguien a quien pedirle perdón esta mañana yo personalmente tengo a quien pedirle perdón usted debe tener también va a esperar el sol que caiga yo creo que hermano no sería vergonzoso si en esta mañana alguien le tuviera que decir a su esposa perdóname quiere que le diga yo a la mía yo se lo voy a decir hermano a mi esposa ya está perdóname amor no estoy haciendo una exhibición hermano no cree que usted también tiene que hacer algo así no porque yo lo hago pero siempre fallamos dejémonos vestir hermano o alguien ya tiene el vestido algo sin mancha ese sería el único que no tendría que pedir perdón de nada todos tenemos esposas a esposos y viceversa hijos a padres no tendrá usted por ahí cerca a su esposa no le quiere pasar el brazo así por el hombro y decirle algo esta mañana sería mucho pedirle hermano ah es que se sentó en el otro lado pues ya no se sienten al otro lado siéntese todos por pareja si quieren la próxima vez sentémonos si quieren por parejas los esposos hermano todos los esposos que vengan con sus esposas les sugiero a partir de este momento que a la iglesia vengan y se sienten juntos rompamos el orden hermanas acá hermanos allá a partir de este momento hermano si vienen esposos siéntense juntos y coja el lugar que sea amén te adiós